El sábado El sábado, no, aquí ya 25 25 El sábado, no, aquí ya 25 El sábado, no, aquí ya 25 A veces niña Carolina No tiene edad para hacer amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo charlar de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Y eso es mucho para mí Pensaba ser irruinada Pequeña Carolina Vente por favor Carolina, cátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, cátame bien Pues al final te tendré que comer No queda en la ciudad de esquina Tras de que yo no me pueda esconder Siempre aparece Carolina Con algún tiempo de ingenieros La reina de las medicinas Que no se vende... Que no se vende en la farmacia legal Y no se vende en la farmacia legal Dinaré para las heridas Carolina, tratame bien, cocinas del que crees que comes El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, tratame bien, no te ricas de mi, no me arranques a ti Carolina, tratame bien, al final te sentré que comer Carolina, tratame bien, no te rías de mi, no me arranques a ti Carolina, tratame bien, al final te sentré que comer Dulce Carolina, pequeña Carolina Dulce Carolina, tratame bien, al final te sentré que comer